Bueno, entonces me hacen la pregunta acerca de cómo se trabaja con series temporales. ¿Cómo nosotros trabajamos con series temporales? Empecemos con el problema de qué es una serie temporal. Una serie temporal es una serie en la que mi variable Y, mi variable X, comparten valores. Eso es algo que hay que entender dentro de las series temporales. Y es que cuando yo hablo de una serie temporal, yo hablo que mi variable, pues, por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, el tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese puede ser, por ejemplo, el valor, digamos, del precio en dólar. Y eso es, por ejemplo, cuánto vale, por ejemplo, cuántos pesos. Ahora, pongámoslo acá. ¿Cuántos pesos necesito por dólar? Hagamoslo al revés. Este, por ejemplo, podría ser el número de pesos que necesito por dólar. Entonces, noten acá que esto es una serie temporal. Es en cada tiempo. Cada tiempo. Yo voy a tener un número, una tasa de cambio. Entonces, yo, por ejemplo, podría empezar acá. Por ejemplo, empecé el año pasado en 3.800. Luego, empecé a subir hasta cerca de los 5.000. Luego, empecé a bajar hasta cerca de los 4.400. Y ahorita está en 4.500. Entonces, es una serie temporal. Entonces, lo interesante de esa serie temporal. Cuando yo quiero predecir en series temporales, típicamente lo que pasa es que yo quiero capturar, por ejemplo, tres datos, por ejemplo, de tres meses atrás y quiero predecir cuál será el precio en el cuarto mes. Entonces, noten el tema en este tipo de funciones. Hay algo importante en Machine Learning y es que en Machine Learning yo necesito, como ya ustedes lo han visto, hay modificaciones de otro tipo de algoritmos que tratan de evitar esto que les voy a explicar. Pero la gran mayoría de los métodos que utilizamos en Machine Learning funcionan en que yo tengo mi variable X o mis características son limitadas a un número dado de características. Entonces, yo, por ejemplo, si defino que mi método tiene 8 características, pues yo no puedo después decir, ah, bueno, entonces ahora voy a utilizar 16. Ya entrené el modelo con 8 y ahora voy a utilizar 16. A eso se le conoce como métodos que evolucionan en el número de características. He visto intentos en los últimos años de modelar, de crear este tipo de modelos, pero los que típicamente utilizamos en Machine Learning son modelos en los que una vez que yo defino el número de características, el modelo se entrena con ese número de características y se tiene que predecir con ese número de características. Entonces, llevándonos esto que acabamos de entender a seres temporales, entonces lo que sucede es que yo siempre voy a tener que utilizar el mismo número de características. Entonces, yo siempre voy a utilizar, por ejemplo, 8. O para el ejemplo que estamos teniendo, yo siempre voy a tener que utilizar 3. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, se ve de la siguiente manera. Pero lo que sucede es que yo voy a ir moviendo esto que llevemos acá. Entonces, al principio lo veíamos así. Luego lo que va a pasar es que voy a ir moviendo voy a ir moviendo la ventana temporal. a eso lo conocemos como ventana temporal. Y lo que vamos a hacer es moverla. Entonces, vamos a moverla un tiempo hacia adelante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, noten que anteriormente la habíamos definido acá. Entonces, ahora la vamos a mover 1. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener este. Bueno, venga, vamos a hacer algo acá. Que quede más entendido. Voy a coger toda esta parte de acá. Voy a crearla aquí. Este. Voy a crear. Voy a hacer dos ejemplos más para que quede claro. Y pues ya ahí simplemente es seguir aplicando lo mismo. Entonces, lo que sucede es que yo voy a tomar el siguiente dato que sería este. Voy a tomar el siguiente dato que sería este. Y voy a tomar el siguiente dato que sería este. Esta sería mi nueva ventana temporal. Noten que volví a tomar tres valores. Yo no puedo tomar tres valores y después tomar cuatro. Porque así no funcionan al menos los algoritmos que estamos viendo en esta clase. En esta clase los algoritmos tienen un número de datos que yo siempre debo ingresar los mismos tipos de datos. ¿Cuáles son los datos que estoy recopilando acá? Esto normalmente se modela en series temporales de la siguiente manera. Uno dice que la variable y es igual a la variable y en el tiempo t normalmente se halla así es igual a una sumatoria ¿listo? A de t igual a bueno lo podemos poner como en vez de t vamos a leer desde i igual a menos 3 hasta i igual a 0 de y de t menos i ¿esto qué va a hacer? Va a ser y de t menos 3 más y de t ah bueno hasta aquí lo podríamos tener hasta hasta menos 1 mejor entonces va a ser y de t menos 3 más y de t menos 2 más y de t menos 1 típicamente se modela eso que yo estoy escribiendo acá se modela de esta manera es decir la variable en y de t la voy a modelar como la como la sumatoria de alguna forma de las variables que están anteriormente ¿listo? estos modelos los conocemos como modelos autorregresivos modelos regresivos en los que yo calculo el valor que tiene en este momento la variable con respecto a los valores que habían pasado anteriormente entonces ¿qué pasa acá? yo voy a ir moviendo entonces y voy a ir queriendo predecir el valor que sigue entonces ya movimos la ventana acá vamos a seguir moviéndola hacia adelante entonces lo que vamos a hacer ahora es moverla hacia adelante entonces movemos hacia adelante cogemos los 3 valores siguientes utilizamos eso como mi ventana y predigo el siguiente valor ¿listo? entonces hagamos el último para que ya quede claro y pues ya así va a seguir siempre entonces cogemos estos 3 valores y predecimos el siguiente valor que sería este ¿listo? entonces pensemos en lo siguiente imagínense que yo siguiendo el ejemplo del precio con respecto al dólar del peso colombiano con respecto al dólar lo podríamos extrapolar a otro tipo de pesos o a otro tipo de monedas entonces supongan que yo tengo el precio para el año 2016 para el año 2017 para el año 2018 para el año 2019 para el año 2020 y tomemos por el año 2021 entonces estos son los yo tengo precios tasa de cambio de pesos contra dólar yo quiero yo quiero saber cuántos pesos necesito por dólar en el 2016 no me sé las tasas exactas digamos que en el 2016 estaba en algo así como 2.800 en el 2017 como 3.000 en el 2018 como 3.200 en el 2019 como 3.400 2.020 como 3.000 bueno no sé como 3.800 me lo estoy inventando la verdad no me acuerdo 2.021 4.000 no creo que 4.000 subiendo en 1.021 digamos 3.900 esto o digamos que bajo para que se vea que puede bajar también el valor 3.550 entonces ¿qué sucede? noten que yo tengo valores aparte entonces si yo quisiera utilizar los valores antiguos por ejemplo yo quiero predecir cuál va a ser el valor que va a tener el dólar en el 2022 bueno en el 2022 ya lo sabemos entonces venga inventemos los valores acá para que sea un poco más real en el 2022 digamos que subió a 3.700 y en el 2023 subió por ejemplo a 4.000 a 4.000 entonces ¿qué pasa? yo quiero construir un modelo de aprendizaje de máquina que utilice los datos pasados y que prediga el futuro entonces lo que yo quiero hacer ¿qué sucede? sucede que yo solamente tengo un datico tengo un dato entonces yo lo único que podría hacer si no utilizo ventanas es decir oiga el 2024 voy a predecir el 2024 y el 2024 lo voy a predecir con el dato que tengo anteriormente que es 4.000 no es que me estén dando mucha información entonces si yo solamente tengo un dato que es 4.000 yo en el 2024 diría ah pues va a ser 4.000 también entonces noten que si yo solamente tengo un dato para entrenamiento va a ser muy difícil saber realmente cuál va a ser el valor siguiente de la serie entonces aquí hacemos algo artificial aquí hacemos algo artificial y es un trabajo artificial interesante ¿y por qué lo es interesante? porque nosotros decimos bueno mire yo voy a hacer un poquito voy a modificar de cierta manera los datos para poder que yo los puedo utilizar en un algoritmo de aprendizaje de máquina ¿qué es lo que hacemos? decimos bueno entonces vamos a construir una ventana una de las preguntas que uno se hace es ¿cuántos datos tomo para la ventana? bueno eso es un hiperparámetro ¿listo? es un hiperparámetro pensemos lo que es un hiperparámetro como es un hiperparámetro hay que buscarlo con validación cruzada ¿listo? ese número que me dice cuántos datos tomar para la ventana es un hiperparámetro hay otras formas también de definir ese dato y es que ese dato ese dato de la ventana hay en ocasiones que si yo tengo muy pocos datos esa ventana va a tener que ser más pequeña pero en general la ventana siempre la tengo que buscar en validación cruzada entonces ¿qué es lo que hacemos normalmente? lo que hacemos es lo siguiente decimos mire vamos a tomar por ejemplo que n es igual a 3 ¿por qué 3? no pues sencillamente porque lo estamos haciendo como ejemplo para esta clase podría ser 2 podría ser 4 lo interesante de 3 es que me permite a mí aquí hacerlo acá en esa ventana para que ustedes lo entiendan mejor entonces vamos a construir datos ficticios ficticios entre comillas es que vamos a modificar un poco los datos vamos a decir lo siguiente para predecir el año 2019 que va a ser ahora mi dato de predicción que va a ser el 2019 ¿qué voy a hacer yo? voy a tomar los datos anteriores hace año entonces ¿qué datos voy a tomar? voy a tomar los datos del 2016 voy a tomar los datos del 2017 y voy a tomar los datos del 2018 entonces noten que construí artificialmente ¿cierto? construí artificialmente la ventana de tiempo entonces ahora en el 2016 sé que el valor estaba en 2,800 el valor estaba en 2,800 2017 estaba en 3,000 en 2018 estaba en 3,200 y en 2019 estaban 3,400 entonces ahora vamos a hacer lo que conocemos como mover la ventana o slice the window vamos a mover la ventana ¿cómo la vamos a mover? pues ya vimos que cogimos esos tres valores y predijimos este valor de acá entonces vamos a moverla un poquito hacia adelante ¿qué quiere decir un poquito hacia adelante? vamos a coger esos tres valores ahora y vamos a tomar el siguiente valor para predicción entonces noten que lo que hacemos es mover este 2017 hacia atrás hacia atrás en el tiempo el 2018 ahora va a ser nuestro segundo valor y el 2019 va a entrar ahora a ser parte de nuestras características y lo vamos a decir entonces que tenemos 2017 2018 2019 y vamos a predecir el año 2020 entonces en este caso noten entonces que 2017 me va a quedar 3,000 en 2018 me va a quedar 3,200 en el 2019 me va a quedar 3,400 y en el 2020 me va a quedar el valor que tengo que es 3,800 ¿qué quiere decir? ¿cuántas veces voy a repetir eso? bueno lo voy a repetir hasta que pueda es decir que voy a hacerlo rápidamente 2018 2019 2020 2021 luego vamos a tener estos tres valores de acá ¿cierto? vamos a tener esos tres valores de acá y voy a predecir entonces 2022 luego vamos a tener esos tres valores de acá y lo vamos a mover hacia el lado izquierdo y vamos a predecir el año 2023 y noten lo que va a pasar acá noten que ahora voy a predecir por fin voy a predecir por fin un año que no tenía dentro de mi conjunto de entrenamiento es el año 2024 entonces noten todas las ventanas que puede construir esta 2024 y entonces algo que uno puede hacer es oiga bueno mire el 2024 es un dato que yo ya lo estoy adivinando ¿cierto? 2024 es un dato que yo estoy adivinando noten que a pesar de que yo lo estoy adivinando yo lo puedo ingresar yo lo puedo ingresar artificialmente lo puedo ingresar artificialmente y volver a hacer la misma técnica entonces por ejemplo pongámosle valores a esto para que quede más claro pongámosle valores acá 2018 sería 3200 2019 3400 2020 3800 2021 es 3550 copiemos estos valores de acá de esto y ponemos acá entonces el siguiente valor que sería 2022 que sería 3700 listo acá sería 3800 2020 3550 3700 y 2023 que sería 4000 2021 que sería 3550 2022 que sería 3700 2023 que sería 4000 entonces noten que ahora me llegó 2024 yo cojo y miro los tres valores anteriores y he aprendido ya el algoritmo aprendido a reconocer cómo se comporta esta serie a partir de datos pasados de tres datos pasados él aprende y dice ah bueno el cuarto dato que va a predecir es de cierta manera entonces dice ah entonces el siguiente valor es de por ejemplo 4100 entonces noten que él ya lo puede adivinar porque él ya tiene los datos pasados entonces aquí por ejemplo me dio 4100 entonces noten que yo acá entonces voy a poder hacer algo muy interesante y es que ya aquí voy a poder empezar a predecir datos futuros entonces se podrán preguntar y una pregunta muy válida es o sea que yo puedo seguir haciendo esto hasta el infinito no hay algo que en series de tiempos y en regresión nos dice que a medida que yo miro más hacia el futuro a medida que yo miro más hacia el futuro menos confiabilidad tengo sobre el resultado más variabilidad voy a tener y más sesgada va a ser mi predicción entonces entre más yo empiezo a utilizar esta técnica peor resultados voy a tener peores resultados voy a tener los mejores resultados van a ser los que estén más pegados a mi 2023 entonces realmente hay ahí digamos que varios resultados matemáticos que nos dicen qué tanto poder pierdo yo cada vez que miro una vez hacia adelante entonces noten que de esa manera es que yo construyo las ventanas y de la manera en que yo voy construyendo de una manera artificial voy construyendo mi modelo de entrenamiento entonces hay algo aquí que hay que adicionar dos partes importantes que hay que adicionar supongan ustedes que entonces yo tengo esto pero yo tengo otros valores añadidos supongan ustedes que ya ahora mi serie mi serie que era esa serie que yo tenía acá aparte ya no es una serie de pesos dólar sino que digamos eliminemos estos pesos dólar y digamos que esto es el número de gramos que necesito para hacer gramos de harina por ejemplo para hacer pan entonces para harina llamémoslo harina gluten ¿listo? harina de trigo supongan ustedes entonces que lo que vamos a hacer es vamos a tener otros valores entonces yo podría tener por ejemplo bueno aunque aquí lo tenemos es por año el ejemplo es desafortunado no lo hagamos con harina hagámoslo con el precio de digamos el precio de una de una prenda de vestir entonces yo estoy costeando por ejemplo una prenda de vestir una camiseta y resulta ser que esa camiseta se hace con otros materiales entonces por ejemplo yo a esa camiseta le pongo botones y entonces aquí voy a poner el precio del botón entonces el precio del botón podría ser 30 40 18 22 28 29 32 y 15 una pregunta que siempre me hacen es profe la que yo estoy tratando de predecir el valor que yo estoy tratando de predecir es el valor que va a tener la camiseta en el tiempo yo quiero predecir cuál en el 2024 cuál es el precio que va a tener mi camiseta pero resulta ser que yo tengo otros precios añadidos otras características en cada año entonces la pregunta que a mí siempre me hacen es en ese caso entonces yo qué hago cómo entonces construyo yo mi conjunto entonces acá vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hicimos acá pero ya no solamente vamos a tener una variable entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener que ahora a mi conjunto va a ser el año 2016 el valor que tengo para camiseta el año 2016 el valor que tengo para botón el 2 supongan que estamos haciendo lo mismo una ventana de 3 el 2017 la camiseta el 2017 el botón bueno hagámoslo para que me quepa en esta parte vamos a hacerlo así vamos a tener el 2016 el valor que tengo para camiseta el valor que tengo para botón en el 2017 el valor que tengo para camiseta el valor que tengo para botón en el 2018 el valor que tengo para camiseta y para botón y en el 2019 que es mi valor que yo voy a predecir pues solamente voy a poner el valor de camiseta ese valor que realmente me interesa aprender entonces miren que yo puedo a eso lo conocemos como características retrasadas entonces yo estoy tratando a partir del precio de la camiseta y del botón de años anteriores predecir cuál es el de la camiseta el precio de la camiseta de este año ¿cómo podríamos ver esto en términos matemáticos? uno podría pensar entonces es la variable de y en tiempo t va a ser igual a la sumatoria ¿de quién? de t igual a menos 3 hasta t igual a menos 1 de y de t más x de t donde x es el precio del valor en ¿a qué pena? eso sería t eso sería aquí cometí un error eso sería i eso sería también i eso sería sería t menos i eso sería t menos i o sea es decir que sería y de menos de t menos 3 más x de t menos 3 más y de t menos 2 más x de t menos 2 más y de t menos 1 más x de t menos 1 entonces noten que yo puedo entonces predecir en este caso sería y de 4 con respecto a y de 3 x de 3 y de 2 x de 2 y de 1 y x de 1 una pregunta que ustedes podrían decir es profe o sea que yo no puedo predecir por ejemplo qué precio voy a tener qué precio voy a tener en 2017 o qué precio voy a tener en 2018 o qué precio voy a tener en 2016 no, no lo puedo hacer realmente cuando yo creo una ventana por ejemplo de 3 los primeros 3 datos yo no puedo hallar error en esa predicción ¿listo? yo prácticamente esos valores solamente se toman para poder tener el modelo ok bueno entonces en esa parte ya les he explicado lo que es un modelo de series de tiempo ¿cierto? es un modelo que también es un modelo de regresión ¿cierto? en el que yo tomo mi variable y es una variable continua solamente que se modifica a partir del tiempo ya vimos que podemos entonces utilizar ¿cierto? los valores pasados para predecir el futuro de la misma variable eso es muy interesante es la misma variable y la que estoy tratando de predecir al futuro y estoy utilizando sus mismos valores como características eso es una de las características que tienen las series temporales y es que yo utilizo la misma variable entonces ya viendo esto veamos lo siguiente uno aquí se puede preguntar entonces bueno y entonces ¿qué es eso de lo que conocemos como para qué para qué necesito entonces time series split entonces la pregunta que uno se da que me hacen es bueno una vez viendo lo que conocemos como series temporales ¿por qué a mí me interesa hacer rompimiento en time series split? ya vimos que yo puedo en un video anterior ya vimos que yo puedo eh particionar de manera artificial puedo particionar los datos ¿cierto? y puedo predecir el valor futuro de una variable Y que está en series temporal para predecir un valor futuro la pregunta que yo me hago ahora es ¿para qué yo necesito esa time series split? recuerden siempre que les he explicado siempre que a mí lo que más me interesa en Machine Learning es poder evaluar es poder evaluar los modelos evaluar mi modelo para conocer conocer su desempeño y poder elegir el mejor modelo evaluar mis modelos porque son plural para conocer su desempeño y poder elegir el mejor de ellos si yo quiero poder elegir el mejor modelo que estoy construyendo entonces la pregunta que uno se hace es bueno pues ¿cómo hago eso? si yo tengo son series de tiempo donde yo tengo yo construí artificialmente hice ese rompimiento de esa manera fui moviendo la ventana entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿pero entonces yo cómo evalúo? digamos en Machine Learning ya hemos visto que lo que uno hace normalmente es pues fácil mire coja X coja X y coja Y y lo que hace es partición en entrenamiento y en prueba partición en entrenamiento y en prueba y pues ya eso es lo que nosotros hacemos partimos entrenamiento en prueba y eso es lo que hacemos y después si queremos hacer validación cruzada para digamos probar diferentes hiperparámetros cogemos entrenamiento y lo particionamos aún más entonces aquí el problema es el siguiente el problema es muy específico si yo cojo y entreno por ejemplo con dos mil con la ventana dos mil dieciséis dos mil diecisiete dos mil dieciocho y predigo dos mil diecinueve y cojo otra ventana que la dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil veintiuno y estas dos ventanas las cojo para entrenamiento y resulta ser que para prueba cojo una ventana que es la dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve y yo predigo dos mil veinte la pregunta que yo les haría a ustedes sería ¿será que yo puedo confiar confiar en que estoy evaluando evaluando bien el algoritmo? ¿será que sí puedo confiar en eso? esa es la pregunta que uno se hace ¿será que yo sí puedo confiar en que cuando yo le diga a una persona y le diga mire es que mi modelo tuvo un por ejemplo en accuracy bueno aquí no ahora hablamos de accuracy sino de mi navar es error o error medio cuadrático o error absoluto medio entonces yo le digo no mire mi modelo tiene un buen error absoluto medio bueno aquí hay un problema aquí hay un problema y es que el algoritmo en vez de predecir lo que puede hacer es interpolar en vez de predecir lo que puede hacer es interpolar resulta ser que si yo evalúo esto y esto él está conociendo el año 2020 lo está conociendo dentro de sus valores de entrenamiento Bobby lo digo en entrenamiento 2020 quedó acá y yo estoy probando con 2017 2018 2019 y 2020 que es un dato de entrenamiento entonces algoritmos son lo suficientemente poderosos muchos de ellos para darse cuenta de esto y entonces lo que hacen es simplemente cuando yo le estoy tratando de predecir 2020 pues él simplemente va y lo pone allá puede ser que el algoritmo que yo tengo que estoy utilizando no haga esto pero hay una alta probabilidad de que pase a esto lo conocemos como lo mismo que ya les explicaba cuando veíamos lo de hiperparámetros a esto también se le conoce como fuga pues hay una fuga de conocimiento hay una fuga en la que yo le estoy piensenlo bien acá yo le estoy pasando un dato de prueba se lo estoy pasando un dato de entrenamiento se lo estoy pasando al dato de prueba sin darme cuenta ¿listo? entonces acá viene lo interesante del time series split entonces lo que uno hace es lo siguiente oiga ya sabemos que esos son mis datos esas son mis ventanas escogamos esas ventanas que veíamos acá y vamos a hacerlo siguiente vamos a hacerlo siguiente ya sabemos que necesitamos encontrar hiperparámetros hay dos cosas importantes que me interesan en Machine Learning dos cosas importantes una me interesa encontrar cuáles son los mejores hiperparámetros y recuerden que los hiperparámetros siempre los debemos poder encontrar en la partición de entrenamiento yo no debo utilizar nunca la partición de prueba para encontrar hiperparámetros nunca debo utilizar la partición de prueba para encontrar hiperparámetros y lo otro que yo quiero hacer es poder evaluar mi modelo esas son las dos cosas que a mí me interesan les recuerdo por un lado me interesan los hiperparámetros me interesa encontrar esos mejores hiperparámetros y por otro lado me interesa evaluar mi algoritmo evaluar qué tan bien lo hace mi algoritmo entonces ¿cómo lo hacemos? esa es la pregunta entonces lo que hace Time Series Split es decir mire la única forma en que yo puedo garantizarle a usted que yo tengo entrenamiento y que yo entreno con datos pasados y predigo futuro es rompiendo de la siguiente manera entonces yo le defino a Time Series Split le digo cuántas ventanas va a tomar noten que ya es diferente ya es diferente a la ventana original que hicimos que fue romper de acá que es pasar de acá pasar acá noten que es bien diferente ya esta ventana es bien diferente ¿qué es lo que va a pasar acá? ya tenemos ventanas de varios valores entonces acá lo que vamos a hacer con Time Series Split es hacer lo siguiente vamos a decir mire usted me va a coger dos valores vamos a definir ahora que es dos valores córganme dos valores para entrenamiento y lo que usted va a hacer es predecirme el el siguiente el siguiente valor o los siguientes dos valores y eso lo va a utilizar para hacer la primera el primer la primera partición luego va a ingresar esos dos valores al conjunto de entrenamiento me va a entrenar con estos cuatro valores ahora y me va a predecir en los siguientes dos valores me va a predecir en los siguientes dos valores y por último me va a entrenar en todos estos valores de acá en todos estos valores de acá y me va a predecir en este valor que tengo acá entonces de esta manera yo que estoy evitando noten lo que yo estoy evitando estoy evitando siempre que haya filtración a mí lo que me interesa siempre es que evitar que haya filtración entonces de esta manera miren que siempre estamos evitando la filtración entonces ¿cómo encuentro los hiperparámetros? los hiperparámetros los encuentro acá en este de acá en estos de acá y ya para probar puedo probar en este último en estos dos últimos y ya ahí se puede decir cuál es el error que tengo dentro del modelo ¿listo? ¿cómo se pueden dar cuenta aquí? ¿cómo se pueden dar cuenta acá? bueno normalmente qué pena aquí he cometido una imprecisión yo no puedo evaluar mi modelo con datos que no he visto entonces normalmente la evaluación lo hacemos con este último dato que tenemos acá o con los últimos dos datos que tengamos ¿listo? ahí es que realmente eso va a ser mi conjunto de prueba noten que pues si yo tengo pocos datos como en este caso que tengo una serie pequeña el time series split va a tener pocos datos para poder entrenar pero pues es algo que con lo que tenemos que trabajar entonces el time series split y la ventana es esto que les acabo de explicar pero recuerden la primera parte de la ventana la construimos porque con un solo dato pues el algoritmo no es capaz de entrenar ¿cierto? a menos de que yo tuviera varias características de ese año y yo podría hacer algo como lo que teníamos acá que es tener camiseta y botones ahí de pronto el algoritmo puede entrenar un poco mejor sin embargo no lo va a hacer tan bien es mucho mejor cuando yo puedo hacer ese tipo de cosas aquí me faltó decir algo y es que hay en ocasiones en las que yo puedo agregar X4 a mi conjunto de entrenamiento o sea es decir yo puedo saber cuál es el precio del botón de este año porque me lo dieron al principio del año eso podría pasar que de pronto no lo dije en su momento luego recuerden entonces step series split step series split lo hacemos porque a mi me interesa poder entrenar ¿cierto? con datos que son realmente pasados para poder predecir futuro ya que yo no quiero filtrarle datos futuros al algoritmo ya que eso implicaría que yo le estoy dando como el futuro al algoritmo y el algoritmo tendría la capacidad de pronto de aprenderse ese futuro y pues digamos que no estaría nada bien al final entonces esto es lo que hace time series split él va construyendo esto y él ustedes se pueden dar cuenta que time series split le entrega a uno el siguiente le entrega a uno uno cero uno entrega algo así cero uno dos tres luego le entrega ese es el primer la primera el primer valor que le entrega a uno luego le entrega a uno cero coma uno coma dos coma tres a cuatro coma cinco luego le entrega a uno bueno eso se lo entrega así se lo entrega así como una como una lista y luego le entrega a uno otra lista en la que tiene cero uno dos tres cuatro cinco y le entrega a uno seis siete y así sucesivamente entonces él le va agregando los dos valores del siguiente periodo se los agrega al entrenamiento y le dice cuáles son los unos de prueba y así sucesivamente se va construyendo time series split ¿listo? entonces esta es la razón por la que time series split es necesario y por lo que las ventanas dentro de la regresión es necesaria espero que les haya quedado a todos claro este tema no sé si tienen alguna duda muchachos por esta parte sí Alejandro muchas gracias por la explicación ahí las las ventanas que le defino el split digamos dos tres ¿cuál es ahí? digamos ¿cuál es ese el dos? digamos cuando yo le pongo ah el dos el dos es este es este de acá no es la ventana es ese de acá ¿listo? es cuánto es ese conjunto que yo cojo de varios valores ah ok perfecto dale ¿listo? no no muy buena pregunta no sé si te quedó claro entonces Jason Leonardo y a Eduard Fabián ¿sí te quedó claro? super ¿y Fabián? claro entonces la parte de la ventana bueno no sé si tienen alguna otra duda que les pueda solucionar en este momento algo que no les haya quedado claro